¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado con... Mira, esto Esto que ves aquí Ya es mejor que tu barco, compañero ¿Pero qué dices? Pero si esto... Ya es mejor que... Ven, ven. ¡Eso es un barco! ¡Mira! ¿Por qué no? ¿Por qué no voy para allá? Te explico No todo lo Madera que se encuentra en el agua Es algo que se pueda mover como un barco Compañero. Y eso es un barco Pero eso no es un barco, eso es una montaña Ven, compañero, ven, sube Mira, ven Pero, pero por favor Has faltado las clases De salto y todo, compañero Que subas ¡Vamos! ¡Pero que estáis subiendo! ¡Pero que fue largo aquí! ¡Que no puedo saltar! Pero por favor no Mira Te he trolleado y todo Madre mía, compañero Madre mía, a ver, a ver Por favor, una escalera y todo Una escalera y todo te tengo que hacer, compañero ¿Quién es esa escalera? ¿Pero qué es esto? Ven, ven aquí ¿Qué le pasa a este zorro? Tienes dos puertas para elegir La puerta de diamante ¿Y la puerta de estrella? ¿Cuál vas a elegir, Nub? ¡Oh! ¡De diamantitos! ¿Puedo dejar de...? Pues las dos puertas serían lo mismo Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué trampa es esto? ¿Pero por qué tiene tantas puertas? Ven, che, voy a llevar una ¿Qué haces? No me golpes ¿Qué haces en mi barco? Pero, pero, pero Es mi casa también ¿Puedo tirar dos? No, no es tu casa No, no es tu casa Es mi barco El cual va a estar aquí solo un día Pero, pero Mañana no estaré Oh, pero, pero ¿Qué? Me siento, me siento un poco pequeño No sé qué me pasa Ven, ven, ven Este barco es muy grande Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vamos, corre, corre, corre Mira ¿Qué es esto? Es una piscina dentro del barco Pero si allí hay una piscina Eso no es una piscina Eso es el mar, compañero Esto sí es una piscina Uy, y sport Esto es un barco Que se puede nadar, ¿sí? Es un barco Que puedes nadar adentro Pero no Pero no No vuela No, nada No hace nada No hace nada No hace nada Eres muy alto, ¿tú sabes? No, madre mía ¿Por qué eres tan alto? ¿Eres pro? Ven aquí Ven, ven, ven Sígueme Oh Ok, una víbora ¿Pero qué es esto? Es mi víbora Déjala ahí Pero, ¿qué es esto? También tengo víboras en este barco, compañero Ven aquí, me la como No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero, ¿por qué? ¿Por qué se cae? Bueno, también sabe nadar ¿Ves? Sabe nadar Pasa y se viene por aquí de nuevo Pero, ¿qué es esto? Ven aquí, ven aquí, compañero Mira todo lo que tengo por aquí, mira ¿Qué es esto? Pero, ¿por qué tiene tanta cosa? Mira, que lindo Esto sí es un barco, ¿no? Esto no vale Me lo sacaste a mí Mira, mira, mira por ahí Mira por ahí abajo ¿Qué es esto? Pero, ¿qué hace? Pero, ¿qué es esto? Pues aquí, estos son los cimientos del barco, compañero ¿Pero qué cimiento del barco? ¿Pero qué es esto? Aquí está la entrada Vamos, vamos Ver aquí, sígueme Es muy grande este barco ¿Me lo regalas? Mira Uh ¿Y aquí para qué es esto? Para dormir Pues claro ¿No ves? ¿Toma la cantidad de la naga? Uh, sí, sí Está arriba Ven conmigo Uh Ven conmigo Mira, te sigo mostrando el barco Mira ¿Pero cuántos pisos tiene esto? Tengo algo muy loco para ti Uh Me mareo Uh Ven, 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 ven Mira Uh 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 Que me mareo ¿Te mareas de lo invenso que es el barco? Sí A ver Pues ven Uh ¿Qué es esto? Mira Otra piscina más ¿Qué es esto? ¿Otra piscina? Pero ¿Pero para qué tienes tanta piscina? Si es para ti solo Pero, pero A ver, a ver Te voy a mostrar lo mejor del barco No Lo mejor del barco Mira ¿Qué es lo mejor del barco? Ven por aquí Ven por aquí Mira Vas a flipar, compañero Mira, mira ¿Pero qué es esto? ¿Tiene un aparato? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene alas eso? Es un helicóptero Se llama un helicóptero Crindito Sontero ¿Qué es eso? Helicóptero Es un rinoceronte Repite después de mí Helicóptero 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 Pero no sé ¿Qué es eso? ¿Por qué te ríe? No te ríe a Helicóptero Yo no soy No, no, no No me río De ti me río contigo ¿Pero qué dices? Pero Hasta vuela y todo Pero No, mi barco es mejor Este barco no es No es una porquería ¿Sabes? ¿Pero cómo que una porquería? No, no, no ¿Sabes qué? No quiero tu barco ¿Sabes qué? Vete Me lo llevo Me lo llevo entonces Yo me quedaré con Con mi Me quedaré con mi Super barco No me volverás a ver Noob Adiós No me volverás a ver Noob Grato Desagradecido Este tonto se piensa Que es mejor que yo Porque tenía un barco Un poquito más grande Que el mío Pero el mío Es mucho más grande ¿O no? Ustedes me van a decir Que si no es más grande Mi barco ¿No? ¿Por qué no tengo un barco Como el de él? Yo quiero que no me ati Noob 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 ¡Suscríbete!